Un estado, un estado con historia, y cumplirá nuestras muchas niñitas. Cominarle a nuestro universo, el único que sigo, por lo posible, es a la vez. Una nueva, una nueva esencia. Un estado, un estado con nosotros, el único que sigo, por lo posible, es una nueva. El único que sigo, por lo posible, es que es así, es un estado muy delicioso, el único que sigo. ¡Espacio! ¡Adiós! ¡Eva mi serán! Un saludo que andaba a Chacaloco trajeando guacacá Un lugar Y con sus hermosas palmas Pareciendo caliciendo Pareciendo caliciendo y suca en pecaeta y suca en pecaeta ¿Cuál fue el Simón? Un sistema No hay más Thankes No hay más que nos analizas ¡La Chilera! ¡Mientras con la ley ¡La cremita! ¡No diga a la Bucá! ¡No diga a la Bucá! ¡Gracias! 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 ¡Adi goin'! Julio Cesar vamos a hacer la audita a ver donde esta toda la gente que ya nos acompaña el grito de la gente del estado de Oaxaca eso a ver que se vea la gente vamos a darle monitor a este canal por favor arriba y querido muchas gracias procesan el efecto muchas gracias vamos a dar inicio la bateria tu dijiste compadre donde esta el grito de la gente de Oaxaca orale pues estamos viendo que esto esta bonito chévere esta bonito bonito y bueno pues estamos estamos tocando los niveles de audio allá con el ingeniero muchísimas felicidades vamos a ponerlo a las pilas esta será una noche de mucha música de mucho baile estamos listos muchachos salen compadre necesitamos inicio señores y nos vamos bailando oficial y vamos a bailar mujeres y 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